La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, presentó la semana pasada un documento con sus propuestas en materia de vivienda para entregarles justamente a los candidatos a la presidencia. Estas iniciativas parten de una visión de considerar el acceso a la vivienda, al suelo y a la ciudad como tres derechos humanos indispensables para tener una vida digna. Así que, para profundizar en las medidas que promueven, vamos a recibir ahora a Jorge Díaz, Secretario General de FUCBAN. Muy buenos días y gracias por venir. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido a estar acá. Empecemos por conocer un poco cómo se construye este documento y de qué manera pudieron definir las prioridades que aquí se enmarcan. Bueno, este documento es un documento que se trabajó durante todo el año pasado, viendo la realidad. Nosotros cada cinco años, cuando hay datos eleccionarios, le damos nuestras propuestas que no exclusivamente pasan por las obligaciones para el movimiento cooperativo. Entendemos que hay que mirar la política global. No todo el mundo quiere estar en una cooperativa de vivienda y no tiene posibilidades. Entonces, el derecho de la vivienda para nosotros es un tema que trasciende mucho más allá de lo que es el sistema cooperativo. Nosotros tenemos un grupo de asesores que siempre nos están acompañando durante el tiempo, que fueron con ellos los que estuvimos trabajando el tema, que los quiero nombrar, la arquiteta Alicia Artigas, a la doctora España, el ingeniero Benjamín Nahum, el doctor Marcelo Pérez Sánchez y el economista Daniel Oleska. Contra ellos todos fueron dándonos insumos, estuvo trabajando fuertemente y entendemos la posibilidad de que la vivienda tiene que ser una prioridad para adelante. Ya lo venimos planteando hace tiempo, la historia lamentablemente nos ha dado la razón. Hoy ya casi naturalizamos un hecho lamentable que es la gente viviendo en la calle sin tener un techo donde estar y eso nosotros habíamos advertido que podía pasar, no solo porque el cinturón de la pobreza no se estaba acotando como medidas de vivienda, porque nosotros entendemos que el tema de vivienda es un tema fundamental que no hay que verlo solamente como un techo para protegerse, sino que es un hábitat en el cual hay que contemplar el desarrollo de las personas. Si un hábitat no está en condiciones, es muy difícil la educación, o sea, un niño que está asinado, que está en condiciones climáticas, no va a poder desarrollar su intelecto y no va a poder tener capacidad para entender. Lo mismo pasa por la salud. Si nosotros podemos gastar en muchas policlínicas, dispensarios, pero si no tenemos condiciones de frío o de humedad, vamos a tener problemas estructurales. Y ni hablemos del tema violencia. O sea, en lugares donde se reproduce la violencia justamente son lugares donde no hay derecho a la ciudad, no hay derecho a la vivienda, no hay derecho a tener unas condiciones mínimas de desarrollo. Entonces, nosotros queremos que se tiene que dejar de ver la vivienda como solo el hecho de poder facilitar un techo a una persona, sino verlo que traversaliza todas las demás políticas que también nos tienen que tener en cuenta. Entonces, me parece que ese fue el desarrollo que nosotros planteamos, que la vivienda no es solamente un lugar para pasar la noche, sino es un tema para desarrollarse como futura familia. Y a partir de ahí poder buscar otras soluciones. Ya vamos a ir entrando en las distintas propuestas y en los ejes del documento que le han presentado a los candidatos, pero a modo diagnóstico, ¿qué es lo que entienden que estuvo ocurriendo con la vivienda en los últimos años? Bueno, desde hace mucho tiempo la vivienda no viene superando el PBI menos de un 0,5% del Producto Bruto Interno. Es muy difícil y muy difícil también cuando se toma que cada 5 años cambiamos de gobierno o de repente el mismo gobierno cambian de elenco. Y vemos cómo reempezar las propuestas y sentimos hablar de 50.000 de soluciones habitacionales, 20.000, agotar los asentamientos, han cambiado los distintos nombres de los distintos escenarios que se produjeron para los asentamientos bloqueados y sin embargo los asentamientos siguen perdurando, siguen estando y siguen teniendo. Entonces nosotros creemos que es fundamental generar una política de vivienda de largo aliento, no de 5 años, sino ponernos de acuerdo en algunos pilares para poder desarrollar en una política a más largo plazo, el abocar realmente el déficit habitacional que tenemos y la precariedad de vivienda que tenemos. Para eso se necesita el compromiso de todos, porque nosotros tenemos una ley que en el año 68 es fundamental, que es una ley que se envidia en muchas partes del mundo por lo completo, que es la 13.728, la ley de vivienda del Uruguay, y que ha atravesado distintos periodos desde el año 68 hasta la fecha, y nadie se ha atrevido a cambiarla porque al contrario, reconoce los beneficios, pero no la aplicamos en su conciencia y plenamente. Creemos que esa ley es fundamental y basado en esa ley hay que proyectarse la política a 10, 15 años para realmente tener un proceso de abatamiento del déficit habitacional y condicionar a mejores. ¿Esa ley es la que prevé el Fondo Nacional de Vivienda? Esa es la que prevé el Fondo Nacional de Vivienda y por eso nosotros le dedicamos un capítulo muy especial al financiamiento al Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda fue creado en su inicio con un aporte del 1% del sueldo de cada trabajador y el equivalente, un 1% también por el aporte patronal. Ese 2% como base principal consideraba que iba directamente al Fondo Nacional de Vivienda, no pasaba por rendición de cuentas ni suministro. O sea, esos impuestos, había un timbre postal que se hacía, se recodaba ese impuesto y se pasaba directamente al Fondo Nacional de Vivienda. Allí vos, tú tenés una base que independientemente tenés una matriz para decir, bueno, tomo esto como referencia a partir de estos números, vamos a proyectarlo para adelante. Y no depender de cada rendición de cuentas que la vivienda entra a jugar en un juego junto con la educación, con la seguridad, con la salud, con infraestructura. O sea, en una bolsa que es contenida hay que repartir para distintos actores. Entonces, creemos que hay que partir de esa base. Perdón, ¿ustedes plantean que se vuelva ese 2%? Al monto como referencia. Ahí está. No utilizar el mismo padrón que estaba, que era el 1%, grabar con 1% el impuesto a los sueldos, porque ya los trabajadores los seguimos pagando. Lo único que hicimos fue que se cambió para el IRPF, y dentro del IRPF ese 1% va. Pero el aporte patronal del 1% patronal en el año 90, en un primer acuerdo, se eliminó y nunca más se pudo reconstruir. Usted lo que prevén es un leve aumento del impuesto al patrimonio, el redireccionamiento del impuesto a las transmisiones patrimoniales, y restablecer el aporte patronal al fondo de vivienda. Esos son los aspectos que deberían atarse al Fondo Nacional de Vivienda para que tenga recursos propios y no estén dependiendo de cada gobierno que le asignen partidas presupuestales que dependerá de la voluntad política y el espacio fiscal del momento para ver cuánto se les termina. Yo tengo alguna cifra acá, porque a veces es mejor tener los datos que... Las agradecemos, sí. Bueno, en el 2023, el RU Inversiones Vivienda fue de 349 millones de dólares. Es el presupuesto anual que tiene. Esa inversión fue un 2% superior al 2019 en precios normales, pero igual sigue siendo insignificante. Era el 0,44 del PBI en el año 19 y hoy es el 0,45 del PBI. Ya estamos lejos de tener una masa salarial importante. Nosotros planteamos que habría que llegar a lo que es la masa salarial. Si llegamos a lo que era la masa salarial, el 2%, sería que el Fondo Nacional de Vivienda recibiría por año 676 millones de dólares. ¿Cómo se compondría en eso? ¿Cómo llegaríamos? Eso es lo que tendríamos que llegar. Nosotros lo que proponemos es un punto 25 de sobretasa al impuesto al patrimonio, que nos estaría arrojando 181 millones de dólares por año. El impuesto de transacciones comerciales, eso pasarlo directamente, que hoy va a renta general, es pasarlo al Fondo Nacional de Vivienda, y ahí estamos hablando de 94 millones de dólares anuales. Y retomando el 1% del aporte patronal, que no se traslada al salario, sino que podía poner un 1%, hoy tenemos que... No tiene agravado ese impuesto, como decía. Estamos hablando de 338 millones de dólares más. O sea, estaríamos ahí con esos tres elementos que nosotros poníamos, estaríamos llegando a 613 millones de dólares por año. No llegaríamos a los 676, pero estaríamos muy cerca. Y tendría rentas generales que proporcionar 63 millones de dólares al año. ¿Qué podría ser de tener algunas de las tantas exoneraciones que hay, redimensionarlas y ver qué se podría... Pero estamos hablando de que de rentas generales sería muy poco lo que tenía que incorporarse para llegar a esa cifra que nosotros planteamos. De todas modas, hay un tema de guabilidad política. Por lo pronto, hay partidos que explícitamente han dicho que no tienen... Como parte de sus compromisos es no aumentar impuestos. Bueno, nosotros tenemos una plataforma de la visión de la religión social. O sea, nosotros hemos llegado a todo elemento de ver sin plata no se puede, proponemos una propuesta. O sea, FUMAN se ha calificado en los 54 años de existencia de que cuando hace un reclamo se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo, pero nosotros tratamos de fundamentarlo y tratamos de poner la alternativa a ese problema. O sea, no solamente si tenemos este problema y bueno, ¿cómo es lo que nos realiza? Nosotros tenemos esta alternativa. Capaz no sea la de... Pero bueno, lo importante es que nos convenzamos que es necesario tener un Fondo Nacional de Vivienda directamente adjudicado y que no dependa de las rendiciones de cuenta y la voluntad política. Y un plan de desarrollo a largo aliento de 10 o 12 años para revisarlo, pero seguir avanzando, para tener una meta similar, pero con recursos. Eso es lo que planteamos. Estos 676 millones, o un poquito menos, como usted decía recién, que sería lo que se conseguiría, ¿qué solucionaría concretamente de contar con ese dinero? ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, ir al Fondo Nacional de Vivienda y nosotros lo que planteamos es, bueno, ver, como decíamos, que no solamente es cobertiva de vivienda, sino hay distintos planes de salida que son las que se pueden utilizar. O sea, el que va a definir qué políticas de vivienda va a tener, en ese acuerdo que decimos, ¿cuál es el planteo? Fíjese una cosa, nosotros ahora estamos teniendo unos encuentros que queremos llegar al fin de septiembre para hacer su difusión y un documento basado en este planteo con otros actores, que son las distintas federaciones de cooperativas de vivienda, con los compañeros del ZUNCA, con los institutos de asistencia técnica, con la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, los actores culturales y organizaciones sociales que tienen que ver con el tema de vivienda. ¿Para qué? Para retomarlo, que es un artículo que está en la Ley Nacional, que es la COAVI, la Comisión Asesora de Vivienda, para que se desarrolle conjuntamente con el gobierno de turno un plan estratégico de desarrollo. Creemos que se puede utilizar estos elementos que tienen barrio pinto, de todo, desde arquitectos, ingenieros, los techos, por ejemplo, la organización de techos, todos actores vinculados a la vivienda, que podremos llegar a un marco de propuestas en la COAVI para desarrollar esa política de vivienda. La política la determinará las urgencias y las necesidades. No todos tenemos la misma urgencia en la necesidad de la vivienda. O sea, ahí se daría un enfoque y se discutiría y se planearía que ya les digo, no va a ser para 5 años, no alcanzan 5 años. Pero sí no alcanza porque no podamos decir que renunciemos a que las condiciones de 3 millones de habitantes no tengamos gente durmida en la calle. Ustedes plantean, entre otras cosas, que hay entre 80 y 90 mil personas que no tienen casa. Ese no tienen casa, ¿qué significa concretamente? Que viven en asentamientos, que tienen casas precarias. No tienen casa en condiciones. Hay una que es la evolución del crecimiento poblacional y la otra es las casas que van quedando utilizadas por el tiempo y la edad de construcción. Entonces, ese es histórico que siempre hablamos, pero también nosotros estamos con la esperanza todavía de poder conocer las cifras del último censo que nos actualizaría y creemos que justamente empezar a mirar para adelante con una cifra que no es talantear 50, 60, no, no. Creo que el censo nos puede arrojar una posibilidad muy clara para leer cuál es la situación habitacional del país y proyectar según esa realidad actualizada, porque el censo fue el año pasado o el año anterior, o sea, muy vigente, tener las cifras y decir, bueno, cómo desatacamos este plan para eliminar el tema del criterio de la vivienda en Uruguay. ¿Cómo viene siendo el eco que tiene el sistema político en relación a estas perspectivas que ustedes plantean? Porque incluso no es solo en este año electoral que lo han hecho. No, ya lo veníamos planteando este tema desde el año, el periodo anterior, inclusive con todos los gobiernos que hemos planteado. ¿Qué tan receptivos son? La verdad que en el Parlamento hubo, nosotros el impuesto al patrimonio, elevar una tasa del impuesto al patrimonio de un punto 25 ya lo habíamos planteado en las elecciones anteriores. Y en este proceso de periodo de gobierno, el Frente Amplio tomó ese proyecto, lo elevó a la Comisión de Senado y así está en la Comisión de Senado. Quizá porque, bueno, no sé, los tiempos le han dado o qué, pero bueno, no se ha tratado ese tema. Nosotros lo hemos puesto, por eso lo volvemos a poner y volvemos a incrementar, inclusive. Y tomamos una, en la Comisión de Vivienda del Senado participó, para que opinara sobre este tema, el Ministro de Vivienda Lozano. Y el Ministro dijo que, bueno, le parecía interesante el proyecto, pero como compromiso político que tenía la coalición de gobierno que hoy está gobernando, había comprometido a no aumentar los impuestos. Entonces, por lo tanto, veía que no era viable en esta oportunidad por lo que el compromiso que se había tenido. Pero, por ejemplo, fue el que sugerió que el impuesto de las transacciones patrimoniales que va a rentas generales podría destinarse directamente ahí, que no era una ganación, pero estamos hablando de 94 millones de dólares por año. Es una cifra y, por lo menos, una voluntad. Eso fue lo mismo que vamos a hacer. O sea, redirigir en lugar de aumentar, está diciendo. Dirigionar, en vez de rentas generales, ir al fondo. O sea, ir al fondo. Bueno, el planteo que tienen de no aumentar los impuestos. Bueno, ahora vendrán una campaña electoral nueva y ya estamos en una campaña electoral. Pero ya tienen esa misma traba que era la que mencionaba Nico. Hay candidatos que ya tienen ese compromiso asumido. Y hay campeonatos que tienen el Ministerio de Vivienda también. Creo que hay situaciones que a veces uno no entiende por qué, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer su planteo y será la ciudadanía el último domingo de octubre que decidirá para qué lado va a impulsar la balanza. Nosotros vamos a seguir entendiendo, estamos sumando más gente, como les decía, porque creemos que este tema hay que tomarlo con ese carácter. De no verlo como un techo simplemente, sino como una necesidad de desarrollo del país y traversalizar todas las demás políticas. Si no entendemos eso, se complica. Por lo que dice, entiendo que están en contra de la propuesta del Partido Colorado de redireccionar las direcciones, valga la redundancia, del Ministerio de Vivienda, una parte hacia el Ministerio de Ambiente, otra parte hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Racionalizar, decían, que era el término adecuado para referencia. Bueno, nosotros peleamos desde, yo estoy en el momento cooperativo desde el año 82, y una de las cuestiones cuando salía de la dictadura me acuerdo que perdonábamos, era porque se creó un Ministerio de Vivienda y no hubo una agencia dentro del Banco Hipotecal Uruguay, que es lo que estaba, llevó mucho tiempo, pero bueno, se llegó a razonar en el, si mal no recuerdo, en el 94, en el 94 que se puso arriba de la mesa y se aprobó el Ministerio de Vivienda, no, perdón, en las elecciones del 89, fue el gobierno del doctor Lacalle que quedó el Ministerio de Vivienda. Nosotros, para nosotros, creo que fue una gran medida, siempre habíamos reivindicado la necesidad de un organismo rector en el tema de vivienda, y bueno, la experiencia ha dicho que ordenó más las cosas. Creo que volver a la parte del Banco Hipotecario, una agencia dentro, que pasa en muchos países de América Latina, lo de las agencias de vivienda, subyugadas a otro serie del Ministerio, la mayoría de los países la tienen sujeta al Ministerio de Transporte e Infraestructura, entonces, digo, se deteriora la vivienda. Estamos pidiendo más recursos y después no nos podemos imaginar esta propuesta que nosotros hacemos con una agencia o una oficina dentro de otra dependencia. Quiero avanzar en algunas de las propuestas y los temas que ustedes ponen arriba de la mesa, los estructuran en base a tres derechos, es el derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho a la ciudad. Respecto al derecho a la vivienda, ya hablamos del primer punto que manejan, que es el de crear un verdadero, dicen ustedes, Fondo Nacional de Vivienda. Respecto a la vivienda, hay otros puntos que ustedes ponen sobre la mesa, como por ejemplo, consolidar un parque público de vivienda para arrendar, dicen, un alquiler social y regular el mercado privado de alquileres como forma de hacer accesible la vivienda. ¿Qué sería esta regulación del mercado de alquileres? Volver a lo que estaba, era ley hasta el año 1974 que el gobierno fijaba, el Estado fijaba los precios máximos y mínimos de los alquileres y después se liberó eso en el tiempo de la dictadura y nunca más se volvió a retomar eso. Nosotros creemos que, bueno, que el Estado tiene que desarrollarse y estamos hablando, hoy lo vemos, cuando estamos hablando del tema de las viviendas para la gente que está en la calle o refugios y para la gente, por ejemplo, el tema género con la gente, las compañías que son mítivas de violencia de género que tienen que trasladarse y a veces no pueden quedarse en la casa que tenían y se le hace muy difícil conseguir una casa alternativa. Entonces el Estado tiene que tener también una reserva para casos de necesidades de vivienda, no solamente para la venta o como función a compra, sino para el alquiler. Nosotros creemos que tiene que haber una serie de alquileres accesibles, mirar la vivienda no solo como una mercancía, sino como un uso y goce de esa vivienda y el Estado tiene que ser el primer autor a eso. En ese sentido, ¿ustedes tienen medido cuánto por encima, supongo que entiende que está por encima, regula el mercado los precios de los alquileres con lo que debería ser si se regulara de esta manera? Y no, el mercado va a dar siempre a lo que nosotros, por ejemplo, es muy contradictorio a veces porque cuando vino el impulso de la vivienda promovida, se pensó que esas viviendas promovidas iban a una de las cuestiones a la cual, si bien no fue de interés social, por eso se le cambió el nombre, porque no llega a las clases trabajadoras que tienen poder de pago y no de ahorro, pero también se pensó que eso, al haber mayor cantidad, iba a haber menor demanda porque iba a bajar. Sin embargo, en el centro y en el cordón aumentaron espontáneamente los alquileres, donde es el lugar donde tenemos más vivienda promovida. Y hoy tenemos viviendas promovidas que empiezan a tener para alquiler, cuando la venta no tienen, y bueno, ahí pueden comenzar algo, pero es para una clase de ingresos de la familia, que bien lo merecen, pero que no es de una clase media-baja, sino de media-alta para poder sostenerlo. Hay una lógica que se da que no es simplemente a mayor oferta cae el precio, porque de repente, si yo construyo en una zona y voy mejorando la zona en base a esas construcciones, de repente el precio de los alquileres termina subiendo, aunque haya más para alquilar en ese lugar. Digo como un ejemplo de cómo el precio no necesariamente... Porque aparte, el mercado siempre tiene que entender a ganar. Por eso decimos, el mercado inmobiliario está hecho para tener sus ganancias. Sí, pero nadie se quiere quedar sin su vivienda, sin alquilar, ¿no? Claro, pero entonces nadie se quiere y el Estado tiene que ser un ente regulador para manejar esos precios, para nosotros. Esa es la opinión que tenemos. Ahí está. El documento también introduce el concepto de la promoción de la propiedad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, no solamente puede ser cooperativas de vivienda, como las conocemos de la propiedad colectiva, sino pueden hacer uso, que en muchas partes del mundo, que el Estado constituye las viviendas. Las viviendas de jubilado, por ejemplo, es una vivienda de uso y goce, y no es una vivienda de propiedad. O sea, el jubilado tiene derecho a ceder a una vivienda para el plan, que es mientras viva, y si tiene algún heredero, como yo creo que, para permanecer, mientras esté el cónyuge del heredero. Pero de primera forma directa, ¿no? Y eso es bueno, es un uso y goce que se le da. O sea, creemos que tiene que haber otra alternativa. Y esto está muy basado en el tema, más que nada, una preocupación que hemos tenido, yo por lo menos tengo hace mucho tiempo, es el tema de que la vivienda se otorgue sin ningún recambio. O sea, entregamos una vivienda y le damos la escritura inmediatamente, y al poco tiempo de esa escritura, la vivienda se va, porque las condiciones no están dadas, y pasa a vender esa vivienda. Estamos hablando del hacendamiento, para que dé claro, muchas veces, en cambio, nosotros entendemos que lo que tendría que hacer ahí el Estado para tener el control es no darle el título de propiedad, sino tener el uso y goce indeterminados y dar las condiciones. Pero el valor de la propiedad sigue siendo del Estado, porque lo que hemos visto es que se reproduce durante el tiempo, que se le asiste, después esa persona, no, esa familia, porque no tiene condiciones para sostener lo que es el impuesto a la puerta, el impuesto a los ranceles, todo eso, por sus condiciones precarias de trabajo, termina enajenando la vivienda y volvemos a ese círculo vicioso. Entonces, nosotros creemos que ahí tiene que... Para eso está... Vende la propiedad, dice, y se mueva a otra situación de vivienda más marginal. Sí, claro. Entonces, me parece que al tener la propiedad del Estado, bueno, lo que usted tiene es el derecho de uso y goce dentro de esa vivienda, pero no tiene el poder de decidir... No tiene la habilitación para vender. Para la venta y la generación. Bien. Había mencionado la ley de vivienda promovida, ustedes plantean que se derogue la ley. Y nosotros creemos que sí, porque no ha dado todavía... Ni solucionó la vivienda de interés social y ni siquiera... Digo, hemos dejado... Se ha perdido... El año pasado, para ser claro, sobre lo de exoneraciones de vivienda promovida, fueron 106.318.374 pesos. Traje la cifra que está en el informe. Eso fue lo que se perdió en exoneraciones. Por lo menos, cuando hablo de estos 63 millones que nos estarían faltando para el Fondo Nacional de Vivienda, podríamos de repente el IVA simplemente no sacárselo, que paguen el IVA y ya estaríamos sin lugar a dudas cubriendo los 63 millones de dólares que estaban faltando para la masa del 2% del Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Pero ahí lo que se entiende es que sin la ley esas construcciones y ese IVA no se pagaría porque esa actividad no estaría, ¿no? Bueno, pero... En un determinado momento nosotros entendimos que era necesario y nos negaron que no era así, que eso era más allá que solucionar el acceso a la vivienda a las familias debajo de ingresos medios iba a ser una creación de mano de obra. Los compañeros de la construcción han logrado tener mayor trabajo. Ahora también se puede promover infraestructura, hacer escuela, hacer centro de salud, hacer carretera y puente para motivar la construcción y la vivienda reservarla para otro tipo. Nosotros creemos que por la vida de la exoneración corremos muchos riesgos de que se convierta en una buruja inmobiliaria como ha pasado en muchas partes del mundo y la otra opción es de que no solamente para poder esas viviendas no queden ociosas vamos a tener que subsidiar la cuota de las personas para ponerle ahí y no recaudamos por las exoneraciones sino que vamos a tener que poner un suplemento arriba para poder pagar la cuota porque es lo que va a terminar pasando. Entre los otros puntos que plantean referidos por ejemplo al derecho a la ciudad ustedes discuten el crecimiento de los barrios privados. Sí, nosotros creemos que eso es una posición más que nada filosófica o sea nosotros creemos que el aislar quedar guetos distintos de residencia no contribuyen al buen relacionamiento de la sociedad. La sociedad tiene que construirse en el cual haya una libre circulación de las distintas capas de la sociedad que tenemos e integrarse. Creo que los barrios privados excluyen se esconden en islas de aislamiento donde giran todo su mundo y queda por fuera de todo lo que es la convivencia con la sociedad. Nosotros creemos que eso no es viable no es bueno para una sociedad democrática que se desarrolle por eso peleamos por los lugares del acceso a la vivienda en zonas consolidadas y que no haya barrios privados o sea que haya toda una multisidad de todo. La tienen brava ¿no? porque por un lado hablábamos de que querían atar y aumentar impuestos para el Fondo Nacional de Viviendas y ahí el bloque oficialista tiene el compromiso por lo menos el principal candidato del bloque oficialista tiene el compromiso de no aumentar impuestos y por lo tanto esa propuesta no se podría hacer. Por el lado de los barrios privados la intendencia de Canelones se ha mandado orcía la cabeza ha tenido una política de desarrollo de los barrios privados que han crecido en los últimos años. No solo Canelones en muchos departamentos pero bueno es lo que tú les decía nosotros no pretendemos hacer una propuesta o desarrollar con nuestros asesores la visión que tenemos de cómo construir el tema de vivienda si no estamos de acuerdo no por qué estar de acuerdo por ahí no estar de acuerdo discutámoslo discutámoslo cuál es la vigencia de la ventaja del barrio privado discutámoslo por qué no se puede aumentar el impuesto no estamos diciendo en general no estamos hablando de aumentar el IVA estamos hablando de direccionar algunas rentas yo creo que aquella capacidad de aquellas personas familias que tengan capacidad de poder aportar a esto me parece que es muy bueno porque eso nos va también la convivencia democrática entre la sociedad entonces muchas cosas que las queremos asegurarnos por el tema de más militares más seguridad más esto yo creo que si construimos una sociedad distinta vamos a estar sin necesidad de esas cuestiones digamos estas son las propuestas que Fuguan pone a consideración de los candidatos a la presidencia hagamos el ejercicio inverso ya han empezado a aparecer ya están muchos de los programas de los candidatos arriba de la mesa han visto en tema vivienda alguna señal interesante de parte de alguna de las propuestas que vienen manejando en tema vivienda los presidenciables hemos visto que hay anunciamientos muy general de mantener la vivienda de tratar de abatir el déficit habitacional en líneas generales no proyectando programas concretos y bueno y tampoco se habla de aumentar los ingresos ya que vamos a seguir como venimos siendo hace años no es este gobierno venimos hace años no pudiendo superar el medio punto del PBI en el tema vivienda con 3 millones de habitantes que tenemos entonces es un problema de decisión política y de hacer un esfuerzo es un país muy chico esto yo creo que nosotros queremos que en un proceso de una política sostenida a 10 años estamos mejorando mucho no estamos pidiendo tampoco diciendo esto que se soluciona de lonche para la mañana y en 5 años vamos a tener todo el mundo con su techo pero hagamos un proyecto de alargo aliento como fueron otras cosas acá el plan forestal fue un alargo aliento y se respetó el tema de las papeleras fue un plan alargo aliento y se respetó entonces hagamos lo mismo con la vivienda hagamos una política social para comprometernos independientemente de cualquiera cada uno le dará su matiz después pero que nos comprometemos que este va a ser el monto mínimo de inversión y vamos para este lado hay un plan para 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 los deciles los menores deciles económicos de la sociedad que está haciendo el ministerio de vivienda junto con la asociación de promotores de la construcción que está en marcha en ese plan ¿ustedes tienen conocimiento? ¿tienen alguna postura sobre eso? nosotros algo hemos visto de eso pero digo no queremos tembona de la luz roja queremos la alerta en cuanto a ser la capacidad de esas construcciones los metros cuadrados porque no queremos revivir lo que fue la época del núcleo básico evolutivo que se planteaba de 32 metros cuadrados de vivienda con soledad y después poder crecer la vivienda que en definitiva no se ha podido crecer o si se ha crecido es muy forma de pareja no toda la gente ha podido crecer de la misma manera pero lo están viendo están analizando cómo va funcionando este plan y veremos está caminando veremos qué conclusiones se sacan a largo aliento si el monto de inversión contempla las condiciones de vivienda digna como nosotros planteamos ahí recién comentaba el tema filosófico de los barrios privados y me pregunto si no hay una contradicción con la lastimosa situación que barrios de Montevideo pasan con la seguridad y donde varias cooperativas de vivienda han cercado los predios con rejas han contratado seguridad limitan el acceso condicionan quién entra y quién no filosóficamente no es un concepto similar perdón las viviendas que tienen calles internas que son de uso privado están abiertas o sea tienen cerrado un contorno pero las calles están abiertas las mesas y la zona tienen circulación abierta las que no tienen circulación está cercado pero la portada de entrada está abierta la portada de entrada está abierta y se circula porque tienen contacto con el barrio eso nos pasa en Peñarol en Sallago en la Cruz de Carrasco Malvin Norte hay otras también que estén en todo el perímetro enrejado con seguridad si tienen calles que te traspaso no recuerdo bien el diagrama pero las he visto y veo que están enrejadas y con seguridad contratado por los vecinos en Malvin Norte tenemos los complejos de Eucalerría que están todos cerrados y las calles internas están cerradas digo también es un problema de que consideramos que bueno cerrando o no vamos a tener mayor seguridad y que lamentablemente los problemas están después de la reja para afuera también o sea porque no podemos tener la reja caminando por todo el Montevideo pero bueno nosotros consideramos que sí que no no se pueden aislar los barrios uno al otro nosotros por eso decía puede ser un tema de seguridad del arrejado pero lo importante es la convivencia con el otro pero es una discusión que tienen en la interna de cooperativismo qué estrategia tener respecto a eso que señalaba Nalía y abrirse al barrio en todas las utilidades o sea compartir el salón comunal las actividades culturales estar vinculado con el barrio pero claro nos ha ganado el tema de la reja es un tema muy complicado pero tienen entonces lo que no tenemos cerrado en acceso a nivel de discusión filosófico como usted planteaba sí sí porque los barrios privados también tendrán su trama con los barrios cercanos me refiero el tema es que hay actividades culturales que unen a unos con otros no los he visto pero puede ser no lo he visto que sea esa integración pero bueno todo está por favor no sé si con otros barrios con ellos sí existen si usted lo dice sí yo no los conozco bueno Jorge Díaz secretario general de FUCMAN muchas gracias por habernos gracias a ustedes por seguirnos y bueno seguiremos este debate y veremos muchas gracias acá les dejo para tener ustedes perfecto bárbaro muchas gracias de bolsillo para ir leyéndole un tamaño adecuado bien hacemos un corte a la